En el rostro ríe a mi alma llora y llora Pensando en esas horas quizás no vuelvan más Esos días felices en que tú me decías que no me olvidarían nunca jamás jamás Esos días felices en que tú me decías que no me olvidarían nunca jamás jamás Quisiera confesar de lo mucho que te quiero y que por ti me muero cuando de mí te vas Yo quisiera tenerte a mi lado a cada instante para poder curarme de mi dolor mortal Yo quisiera tenerte a mi lado a cada instante para poder curarme de mi dolor mortal Por eso yo te quiero jamás no me abandones Si tú eres mi consuelo amor de mis amores Un amor nuestras vidas por una eternidad Si tú eres mi consuelo amor de mis amores Un amor nuestras vidas por una eternidad Quisiera confesar de lo mucho que te quiero y que por ti me muero cuando de mí te vas Yo quisiera tenerte a mi lado a cada instante para poder curarme de mi dolor mortal Yo quisiera tenerte a mi lado a cada instante para poder curarme de mi dolor mortal Yo quisiera tenerte a mi lado a cada instante para poder curarme de mi dolor Yo perdí mal